Bueno, un gran saludo a todos ustedes. De ahora en adelante y en la medida que tenemos este internet, que tenemos la posibilidad de un doble internet, se va uno, funciona el otro. Entonces, bueno. Hay una pregunta que me hicieron, que está dentro del tabulador de neuronas espirituales. Y lo vamos a titular, el quantum de la brujería. ¿Qué es el quantum de la brujería? Pues son todas las malas intenciones que se generan. Entre ellas pueden haber situaciones de maldad. Y pueden haber situaciones que no son de maldad, que son de vidas pasadas. Y que simplemente se activan en este presente, en función de la conciencia que uno va activando. Y del conocimiento que uno va abriendo. Entonces lo vamos a llamar el quantum de la brujería, folclóricamente. De una forma bien simpática. Nunca la habíamos escuchado. Pero vamos a llamarlo el quantum de la brujería. ¿Qué es el quantum de la brujería? Son todas aquellas intenciones malas que desde un pasado han venido cabalgando hasta el presente para hacerse sentir de una forma directa o indirecta. Dentro de un tema que vamos a hablar más adelante, que les prometo que va a ser después de este video, que va a ser el quantum de la dualidad. Bueno, el quantum de la brujería no te permite avanzar. Cuando nosotros practicamos neuronas, el quantum de la brujería se elimina de por vida. Y se elimina de verdad, verdad. Pero ¿cómo sabemos que hay un quantum de la brujería? Porque comenzamos a ver situaciones desagradables, sueños desagradables, olores desagradables, olor a bosta, a estiércol, a basura, a situaciones que son sumamente desagradables. Ese quantum de la brujería se elimina con los ejercicios de neuronas espirituales y se elimina de por vida, que es lo que es importante. No hace falta estar contratando ni buscando ni nada por el estilo. Tú le aplicas al quantum de la brujería, le aplicas el protocolo, el protocolo de neuronas espirituales normalito y lo comienzas a trabajar y él comienza a desaparecer. Y eso es muy importante para poder concebir el éxito, para poder consolidar el éxito, para poder tener una conciencia de éxito. Entonces, pequeño tema para responderle a una persona que me hizo la pregunta, la cual consideré muy importante, tan importante como para generar un video. Yo los bendiga y me bendiga. 24 de noviembre, nos vemos. Chao. Chao.